Estamos en la fase preparatoria, ya está todo listo para lanzar lo que es esta Copa Coca-Cola 2010. Es por eso que La Huella hoy te trae nuevamente hasta la planta de Coca-Cola para que vivas lo que fue el sorteo, este espíritu que se está viviendo antes del inicio de esta gran Copa Coca-Cola. No te la pierdas. Javier George, es que bueno tenerte en La Huella de nuevo y bueno, en este caso ya en los momentos previos de esta Copa Coca-Cola, hoy hicimos el sorteo, ¿cómo estás? Realmente estoy muy bien, muy contento y como vos has dicho, momentos previos de Copa Coca-Cola con muchas ganas de empezar y muy contento por toda la participación que tenemos de los chicos y de los colegios para con el torneo. Bueno, contanos un poquito de cómo se viene organizando. El viernes ya empieza con un acto, escuchábamos recién. Sí, el viernes la idea es congregar a todos los chicos que van a participar, de alguna manera mostrar la envergadura que tiene el torneo, que realmente hace participar a muchos chicos a nivel local y si sumamos las participaciones que son en todas las provincias, a nivel regional, a nivel internacional, es uno de los torneos más grandes a nivel mundial y queremos que los chicos sientan que son parte de semejante evento, así que estamos tratando de convocarlos a todos para el viernes a las 8 de la mañana y hacer el acto de inauguración y arrancamos ya con los partidos. Y los colegios que se anotan están los gastos totalmente cubiertos por Coca-Cola, ¿está así? Sí, el torneo es gratuito para los chicos. Realmente lo que queremos es que vayan y pongan toda la alegría, puedan disfrutar de un torneo que les enseñe valores, que les deje algo para su posterior desenvolvimiento en la vida. Lo que uno busca es que ellos generen ámbitos para adoptar responsabilidad, conducta, que realmente sean verdaderas personas de bien más adelante en su desarrollo personal. Un saludo para la huella y gracias a ustedes. Momento de hablar con parte del staff de esta Copa Coca-Cola que, bueno, hoy hicimos el sorteo. Mauro, ¿cómo se preparan? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, ustedes vieron mucha participación de los equipos que van a empezar a jugar a partir del día viernes este gran torneo de fútbol. Y lo que quieren con esta Copa Coca-Cola es, además de divertirse y demás, es cultivar valores en los chicos. Darles a ellos, principalmente, que se puedan vincular con otras instituciones. Es por eso que la participación está abierta hacia todas las instituciones de la provincia, tanto colegios privados como escuelas públicas. Y después inculcar valores, como el respeto al trabajo en equipo, que son importantes para el desarrollo personal de cada uno de los chicos. Seguro, como el juego limpio también. También el Fair Play, que es uno de los valores principales, ya que tiene un premio especial a aquel equipo que tenga menos sanciones disciplinarias en todo el torneo. Bien, y bueno, y si a los chicos les va así muy bien, pueden llegar a jugar en la cancha de River o de Boca. Es así. En esta primera etapa será una fase provincial. El gran final se realiza principalmente en la cancha de Atlético Tucumán, el monumental, que para todo chico creo que sería espectacular poder jugar en la cancha donde juegan los ídolos de cada uno. Después sigue una fase regional donde todas las provincias del norte, Tucumán, Saltas, Bujú y Catamarca La Rioja participan acá en Tucumán, de los cuales tres equipos van a la fase nacional que se juegan en el predio de AFA donde entra la selección argentina. Los equipos que llegan a la final estarían jugando en la cancha de River y Boca simultáneamente. Jorge, ¿cómo estás preparándonos para la Copa Coca-Cola? Hoy ha sido el sorteo, ¿todo bien? Así es, ya estamos en la recta final. Hoy ya fue el sorteo de zona. Los profesores, los chicos, alumnos, contentos. Nosotros también. Así que bueno, no nos queda nada más que esperar. Hasta el día viernes, el comienzo del campeonato. Bueno, no está de más recordar los valores de esta Copa Coca-Cola que, bueno, siempre ustedes tratan de resaltar y creo que es el objetivo fundamental de la Copa. Así es, en realidad lo que busca Copa Coca-Cola es el valor de la felicidad, de la vida sana, la integridad, el saber dar, el saber compartir y más allá de que estés jugando con personas que no conozco y sea mi rival, no pase de eso. Termine siendo todo una fiesta como queremos que empiece y que termine. Jorge, saliendo un poco de lo que es la Copa Coca-Cola, recién Javier contaba en la conferencia que además de destapar felicidad cuando uno destapa Coca-Cola, es posible que nos ganemos un auto. Sí, estamos con una mega promo, mega promo Coca-Cola, donde estamos sorteando varios autos por medio de una compra vaciosa, cualquier tamaño que sea la Coca, te sale abajo y te ganaste un auto. Ya tenemos una ganadora, mujer, cuenta pibiejo y gana lo que uno nunca piensa que puede ganar. Coca-Cola te lo da. Exactamente, y bueno, y para esta segunda mitad del año, ¿cómo seguimos? ¿Se viene la expo? Así es, se viene la expo, también el día viernes 10, lanza la expo Tucumán. Coca-Cola vuelve a estar presente, vamos a seguir presente ya que es un evento muy importante para todo Tucumán y lo apoyamos con una marca muy importante y líder como lo que es Coca-Cola. Y estamos con un stand, se va a poner un metegol, un metegol humano que es inflable, es como un pelotero. Le agregamos a esto una cancha de fútbol tenis y por supuesto el auto de la promo exhibido. Te mando un beso a la huella, gracias por estar con nosotros y seguir confiando en los que es Copa Coca-Cola.